Vamos a hacer un vídeo que yo le puse de título Bienestar General, porque para todo emprendimiento, para todo trabajo, vamos a necesitar este tipo de ejercicios. Si bien está en todos lados, te lo voy a hacer los dos ejercicios que a mí me sirven para descansar. Quizás te sirvan a vos también. Prestá atención, voy a poner alguna música para poder que vos lo puedas recepcionar. Vamos a ver de qué se trata. Mirá, si vos tenés energías negativas, no vas a poder hacer ningún proyecto, ninguna meta, ningún objetivo, ni tener pareja, ni tener amigos, nada. Hay un ejercicio muy simple, pero muy simple, que te lo voy a decir ahora. Voy a tratar de poner una música así, como para que vos puedas... Vamos a ver. Mirá, lo primero que tenés que hacer es recuperar energía positiva. Bajá los párpados. Bajá los párpados. Lentamente e imagina una noche estrellada. Bajá los párpados e imagina una noche estrellada. Hacé aparecer en tu mente una luna en cuarto creciente. Mirá la cambiar hasta que llegue a luna llena. Luego mirá la desaparecer. Levantá los párpados lentamente. Se terminó el ejercicio. Noche estrellada. Noche estrellada. Aparecer una luna en cuarto creciente. Siempre con los ojos cerrados. Convertir esa luna en luna llena. Y luego hacerla desaparecer. Ese es el primer ejercicio que te puedo dar. Vamos a hacerlo otra vez. Bajá los párpados. Imaginad un cielo estrellado. Y una... Segundo paso, una luna. Una luna, cuarto creciente. Imaginad que la luna va creciendo hasta la luna llena. Y luego hacerla desaparecer. Vamos ahora al otro ejercicio. Es decir, esto hay que repetirlo diez veces durante una semana. O sea, diez veces durante una semana. Yo haría tres veces por día. Durante una semana. Termina con el cansancio, agotamiento mental y el estrés. ¿Va bien ahí? Vamos ahora... Al otro ejercicio. Evitar o disminuir el estrés. Pausas. Las pausas son tres veces por día. Cuando te agarra el tejano, te agarra el agotamiento. Estoy buscando una música más o menos que se dé con esto. Si estás invadido con todo el estrés, tenés que hacer tres pausas. Cuando sientas que te gana. ¿Y cómo se hace? Cerrá los párpados. Cerrá los ojos. Visualizá un lago tranquilo en un día despejado. O sea, si estás nervioso va a ser difícil eso, ¿no? Un lago tranquilo en un día despejado. Sentarte cerca del agua. Siempre imaginándote, no te vas a ir a Palermo. Imaginate que estás sentado en el agua. Con los pies en el agua. Los pies en el agua, ¿eh? O cerca del agua. Manténete esa imagen durante 15 segundos. 15 segundos mirando el agua. Borrá la imagen en forma lenta. Levantá los párpados lentamente. Hacés una respiración profunda. Y luego continúa con tus tareas. Es decir, le puse un poco de música como para darle manija al tema, ¿no? Pero estos dos ejercicios yo lo hago. Hago el de la luna por un lado y el del lago por el otro. Tenés que escucharlo otra vez. Porque eso te va a permitir cargar energías que no te agotes porque cuando te agana el estrés, después viene la depresión. Y eso es triste. Y es muy importante este video. Yo no voy a hablar más nada de esto porque creo que quedó muy claro. Hay muchos ejercicios que podés hacer. Pero no hay que olvidar que tanta lectura, tanta lectura de libros, tanta lectura de libros que te dicen de todo. Que vos podés hacer 10K. Podés... Hay un tipo que habla que poder multiplicar... No podés... Lo que estás haciendo, podés multiplicarlo por 10. Una locura total. O sea, tenés que hacer una invasión de actividades. Quedás estúpido directamente. Suscribiste a mi canal. Acción a la campanita de las notificaciones. Y nada más no te voy a decir porque te quiero dejar en silencio con esto. Esto es muy importante que tanto en tanto lo hagas. Yo lo hago para descansar con la luna por un lado y el lago por el otro. Es bueno que en un canal de desarrollo personal aparezcan estas cosas. Te deseo lo mejor, lo importante, ¿sabés qué es? Tener salud. Nos vemos.